Aquí hay una decisión unánime de todas las fuerzas que nos pronunciamos sobre la transparencia, con muchísima responsabilidad. Como lo mencionó aquí nuestro compañero, han sido días, han sido horas de intenso trabajo y de análisis de la información. Ahorita comentaba si nosotros hacemos, yo hice un corte al día 15 de noviembre para equiparar las fechas. Si observamos la información que nos entrega, planeación del gasto público contra la información que nos entrega el tesorero, hay un importe aproximado de 2 millones de pesos en ese periodo. Entonces es importante darle seguimiento porque se han manejado muchísimas cantidades, pero ya en los documentos nos dan otros números. No podemos anticiparnos ni crear juicios. Yo como contadora pública, como auditora, siempre seré muy responsable en mis declaraciones. No podemos anticiparnos a los resultados, pero sí que quede claro que estamos trabajando muy fuertemente porque los recursos económicos de los navojoenses se debe tener especial cuidado. Cuando se meten con los recursos de la gente, cuidado. Y a mí me da mucho gusto estar todos en una decisión unánime, de dar cuentas claras a la gente.